Telesur, Internet, Televisión y Telefonía presenta Unidad, 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 Unidad Tres décadas consintiendo el paladar de sus consumidores, Oscar Ruelas es la tercera generación de un legado familiar que durante 130 años han cautivado con su exquisita birria de chivo a la población de diferentes municipios de la región sur de Jalisco, México. Somos mucha familia y sí, gran parte de la familia fue lo que se vino dando como legado de cada uno. Y pues al ver que todos de alguna manera vivían bien y tenían sus cositas, pues a todos nos interesaba que hubiera algo económico que fuera bien. Elaborada en Jalisco, la birria de chivo es considerada la favorita de la región, elegida para los mejores eventos y festividades. A pesar del largo proceso que ésta conlleva, saborear este tradicional platillo mexicano con su cebollita finamente picada y unas tortillitas hechas a mano es un privilegio para los ciudadanos de aquella región. En la actualidad, Oscar Ruelas, en compañía de su hijo Oscar Alonso Serafín y familia, se dedican a elaborar y guisar su predilecta birria de chivo para Zapotiltic, Jalisco y Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Han participado en diferentes ocasiones en la Feria Nacional de la Birria de Ciudad Guzmán, Jalisco, México, cautivando con gran sabor de lazos interculturales al paladar de los jaliscienses. Yo me llamo Oscar Alonso Serafín Ruelas, vengo de una familia de tradición de la birria de Zapotiltic, Jalisco. Yo tengo 30 años trabajando en el negocio ya como propietario. Tengo una familia de 5, mi esposa y 3 hijos. Vengo de la familia que tiene 130 años de tradición, en el sur de Jalisco, trabajando en la birria de Chivo Tatemada al Horno. Vengo de la familia que tiene 130 años de tradición, en el sur de Jalisco, Vengo de la familia que tiene 130 años de tradición, en el sur de Jalisco, yotto más de 30 años de tradición. Vengo de la familia que tiene 13 años de tradición, en el sur de Jalisco, y es muyânime que tiene 13 años de tradición, en el sur de Jalisco. Yo inicio dado que un familiar mío que cubría Ciudad Guzmán, Zapotlán, él trabajaba aquí en el mercado municipal desafortunadamente pues él fallece debido a una enfermedad y me toca cubrir una plaza, estaba la plaza desocupada y bueno me invitaron que si yo podía, que estaba esta vacante pues y podía ingresar al negocio yo tenía 22 años y empezamos a hacer el negocio y todavía aquí estamos como todos los negocios, de principio muy difícil bueno que tenemos una tradición, la gente sigue mucho el nombre de Ruelas y entonces eso nos facilitaba un poquito las cosas pero no dejaba de ser diferente que la gente decía él no está el que estaba y nos costó un rato y bueno, seguimos y ya tenemos bastante tiempo ahorita lo que es mi hijo, mi esposa y un sobrino y yo somos cuatro los que prácticamente participamos mi hijo se encarga de la hechura de la birria él es el que se encarga de programar todo lo que es hacer la birria cuánta birria vamos a hacer para el día de mañana y eso, y tengo un sobrino que es el que hace la limpieza cuando mi hijo termina de trabajar llega mi sobrino y él hace la limpieza del local de la birria mi esposa se encarga de hacer los frijoles los frijoles que son muy tradicionales y pues también incluimos a las señoras que nos ayudan aquí al negocio que ellas se encargan de hacer la tortilla y a preparar todo eso, para que todo quede al cien y se encarga bien al amor de este estado estudiar como Joel no, ha tenido sus han estado todo en Guadalajara en Sio. Guzmán Huescalapa Zapotintí Santa Cruz Tamazula Tuxpan se habnos expandido aquí en la región bien, y bueno, gracias al reconocimiento de la gente, pues hemos, este, hay para todos pues. Todos, este, si cubrimos, cubrimos todo tipo de eventos especiales, ya sea bautizos, cumpleaños, bodas, cualquier tipo de evento siempre, siempre lo podemos cubrir, tenemos la capacidad de cubrirlo. Me ha tocado estar en la, antes cuando empecé, era una empresa que se llamaba Kadein, en la Cámara del Comercio también, pero también ahí me invitaron y ahí estuve participando con ellos, pero ahora, ahora que está la Feria de la Virria, yo participé en cinco ocasiones ahí con ellos. Sí, la Feria de la Virria, este, se empezó a juntar junto con un cumplíñez de mi mamá, entonces nosotros, por tradición también, siempre festejamos a mi mamá, y entonces, este, siempre cae el mismo día de la Feria de la Virria, y pues no, ahí sí, mi mamá está cumpliendo 96 años, y la verdad que primero lo primero, dice. ¿Y en sus eventos también hace virria? Sí, 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 de hecho ahí, ahora sí que aventamos la casa por la ventana, ¿por qué? Porque podemos hacer varios tipos de virria para el evento, ya sea chamorros en aluminio, barbacoa, virria de chivo, lenguas de res, o sea, algo que degustamos bien ahí, pues es una pura familia. ¡Gracias! 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 Desde chico nos llevaban los mis tíos a ayudarles a destapar los refrescos, entonces, desde chico ya había el dinerito, el que te daban tus 20 pesos, tus dedos, y ya había esa remuneración, pues, entonces, como fuimos creciendo, fuimos agarrando hábito del dinero, pues, de que de pronto mi tío decía, ay, no quiero trabajar, tío, yo trabajo, y entonces ya, ah, bueno, pues ve y trabaja, entonces ya no ganaba los 20, ya ganaba los 80, los 100, ya, bueno, pues, esto está bien, pues tío, cuando usted no quiera trabajar, nosotros trabajamos, sí, 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 y te daba esas chances de trabajar ellos, así, y te digo, y entonces ya sabías el negocio, cómo era, y pues bueno, entonces, este, entonces te llamaba la atención, sabías que en la vida ya tenías una posibilidad más, pues, o sea, ya tanto si estudiabas, si te pasaba algo en la vida, tú ya tenías una posibilidad de tener un negocio, así es, que era lo que siempre nos decían, esto te va a servir, es lo que yo les digo a ellos, a mis sobrinos, que vienen a ayudarnos, o sea, o sea, estás bien chico, sigue estudiando y enséñate, y vas a tener, le vas a ir ganando a los demás una posibilidad, vas a ser ingeniero y sabes ser viernes, entonces, este, cuando se te complique algo en la ingeniería, también esto puede darte, darte una opción, ¿verdad? Yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista, yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista, yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista, yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista, Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista A mirar el social club junto a todos sus artistas Por eso yo quiero que me lleven a Buenavista Ay, a Buenavista Yo quiero que me lleven a Buenavista Ay, a Buenavista El barrio de Buenavista Ya tiene fama mundial El barrio de Buenavista Ya tiene fama mundial Pasando quinta avenida Allí lo vas a encontrar, te lo digo Yo quiero que me lleven a Buenavista Ay, a Buenavista Yo quiero que me lleven a Buenavista Ay, a Buenavista Si tú visitas La Habana Tú vendrás a Buenavista Si tú visitas La Habana Tú vendrás a Buenavista No tienes internet porque no quieres Disfruta de tu hogar en un espacio diseñado para toda tu familia Fraccionamiento Los Sauces Conoce nuestras torres departamentales Dos habitaciones Baño completo Área de servicio y estacionamiento propio Además de áreas verdes y terrazas Fraccionamiento Los Sauces Ubicados en Zapotiltíc, Avenida Carlos Bustamante Contáctanos 341-410-8874 Y 341-412-8224 Un proyecto más de Constructora Roasa La música del momento al momento La cabina con Carmen Vaca Envíanos sus saludos y complacencias a través de Misur TV en Facebook Que nosotros la lanzamos completamente en vivo Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes Yo soy Carmen Vaca Y quiero presentarles este nuevo proyecto que se llama La cabina Martes y jueves de 12.30 A 1.30 de la tarde Solo en Misur TV El canal del sur de Jalisco Para que navegues con simetría Subas archivos todo el día Todo lo que quieras tú pagar Y descargues tus videos sin parar Porque va a llegar Porque ya llegó Porque ya está aquí Porque para ti Lecunéctate 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entre una cama de carbón y artesanales cazuelas de barro, adquiere su exquisito sabor la birria que prepara Oscar Ruelas, para deleitar el paladar de los pobladores de Zapotiltic y Zapotlán el Grande, municipios en la región sur del estado de Jalisco. Es aquí en donde Oscar Ruelas guisa este tradicional platillo mexicano en Zapotiltic, Jalisco, México. Este se interpreta como lugar de zapotes negros. El nombre se adoptó por la abundancia en este fruto en la antigüedad. La birria de chivo destaca entre su gastronomía al igual que de sus dulces los cacahuates garapiñados y la palanqueta de nuez, y en sus bebidas el ponche de granada. Es una birria de chivo tatemada al horno, tal cual es natural. La birria no lleva más que, solo es leña de encino, la leña se provoca el carbón. Adentro del horno la birria se extiende como en una camita del carbón y encima del carbón se pone la carne. Es algo que no me lo explica porque no se quema o algo así, pero sí ya se tapa con una tapadera en la boca del horno y se sella con barro. Ya queda sellado y así se puede quedar 4 o 5 horas sin problema. No hay necesidad de voltearla. Y yo creo que la diferencia de la birria es eso, es parte de eso. Y la otra es la salsa. La receta de la salsa de mi abuelo que nos dejó, creo que es muy rica. Es el complemento de la carne. Y a mucha gente le digo, ¿sabes qué? Prueba la birria y le doy un pedacito sin picante. Pero se lo termina y la mojo en el picante. Y digo, mira, pruébala así. Oye, te cambia, pero bien mucho. Ahorita lo van a comprobar, Rosa. ¿No le hagas la suzona la carne? No, no, es directa. Es de locura. Y la otra es que el animal que nosotros sacrificamos es en el instante. O sea, yo lo sacrifico y a la media hora ya tiene que estar adentro para que el cocimiento sea, el dorado del animal sea muy natural, pues. Este es el platito de birria con su consomé, salsa picante, cebolla, limón y su tortilla recién salida con un taquito de frijolitos. Es más o menos. Ok, ahorita cuando el horno ya esté, cuando ya termine esté, vamos a sacarle nosotros no toda la brasa, nada más los leños que queden más encendidos. Esto pasa que si nos queda un leño ahí encendido, cuando se ahogue lo caliente adentro con la tapadera, él va a seguir echando humo y puede ser ahumada la carne, o sea, puede volverse a humo la carne. Entonces se le saca todo, que no quede ninguna brasa, ningún leño así prendido. Se le saca. Y ya queda la pura cama de carbón. Metemos las cazuelas al fondo y acomodamos. Y enseguida encima de la brasa empezamos a soltar la carne. Esta carne va a quedar encima de la brasa. Y eso va a pasar y ya vamos, una vez que terminamos, entonces sellamos el horno y ya queda. Ya, que Dios nos dé la bendición, que salga bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo me levanto y ya preparo las salsas que voy a traer. Y ya pongo las viernes en la hielera lo que vamos a traer y ya es prácticamente... ¿A qué horas inicia su elaboración? Él inicia a las nueve de la noche prácticamente y anda terminando por ahí como a las doce más o menos. Es más o menos el tiempo que él hace. No, pues el animal prácticamente nos lo traen, es un animal de corriente que viene de las ciudades de Zacatecas, por ahí tenemos un proveedor. Y él siempre nos abastece de animales. Entonces es un animal muy limpio, muy sano. Y nosotros nada más nos toca estarle dando de comer ahí alfalfa, maíz, algo leve porque lo vamos a tener cuando mucho en la semana. El proveedor nos trae cada semana animales. Entonces prácticamente no más para que sobrevivan bien, pues, y ya. Yo disfruto mucho el trabajo, la interrelación con la gente, el atenderlo, el saber que la mayoría de gente sale satisfecha del negocio. Eso me motiva mucho a hacer las cosas. Y pues otro que nos da para comer y vivir bien también. Esa es otra parte. Por toda la Sierra Madre, Occidente del país, se encuentran pueblos y ranchos, gente sin miedo a morir. Y en esa Sierra del Tigre, todos los días es así. El viento se oye en los pinos, salen suspiros de mí. No muy lejos del nevado, se encuentra Zapotiltí, es en el sur de Jalisto, donde yo mero nací. Ya sé que no me corriste cuando estoy lejos de ti. Siento rabia y sentimiento porque tuve que salir. Pasan y pasan los años, nunca te saco de mí. Te traigo en mi mente y alma, querido Zapotiltí, no soy blanca palomita, tampoco ejemplo a seguir. Pero has de estar orgulloso de que yo te quiera así. ¿Alguna anécdota? Tienes cosas más especiales para el tipo de comidas. Y pues muchas satisfacciones porque en Zapotiltí, en todos los eventos o en la mayoría de eventos que viene un artista, un equipo de fútbol, cualquier cosa, es que normalmente me prefieren a mí para hacer la recepción de ellos en cuanto a la comida. Entonces este año tuve a los Javetes de Linares ahí, tuve a los Pasteles Negros o el Chivas que vino. Entonces me tocó dar todas las comidas para ellos. Y eso es una buena experiencia pues. La mayor satisfacción es que el negocio me haya dado la oportunidad de quedarme en mi pueblo con mi familia, a llevar mi familia de la mano. A eso me agrada mucho porque aparte de mi familia le pude servir a mi pueblo para algo. De alguna manera yo tengo una academia de fútbol de Tigres, CEMEX, que me invitaron a ser el coordinador. Y me ha tocado estar con muchos niños llevándolos en un proceso más personal que profesional en la del deporte. Pero las dos cosas van de la mano. Pues agradecerles a ustedes, a toda la gente que nos prefiere, que nos prefiere la birrería Ruelas. Pues decirles gracias pues por esa preferencia. Y quien no nos ha tenido la oportunidad de venir, invitarlos a los que vengan, que de verdad no se van a arrepentir aquí. Se come muy rico, la señora tortea unas tortillas tan diferentes, muy ricas. Y la birria se compenetra con ello bien. ¿Puede decirnos su teléfono, horario, su ubicación? Bien, yo tengo dos negocios. Tengo uno en Zapotiltic, por la calle Escobedo número 46, el número de teléfono 341-112-5730. Y la otra que es aquí en Ciudad Guzmán, que es en la calle Ramón Corona 156, con el número de teléfono 341-112-5730. Igual tenemos servicio a domicilio en los dos lados, sin problema. Y próximamente una tercera sucursal. Sí, sí la vamos a tener, ¿sí? Esa tercera sucursal va a ser un poquito diferente, porque se pretende abrir nada más sábados y domingos, pero que la birria sea del horno a la mesa. La tortilla y, o sea, todo, todo así, este... Ese va a ser algo un poquito diferente, pero sí, sí puede gustar. Que se abra el horno y la gente esté viendo cómo sale la birria y ahí mismo se le despache. Sí. Tele Sur, Internet, Televisión y Telefonía presentó. No tienes internet porque no quieres. En Tele Sur, la Feria de la Velocidad trae para ti 50 megabits de internet simétrico con fibra óptica hasta tu hogar, por sólo 270 pesos al mes. Y lo mejor es que todas nuestras tarifas son fijas. No te dejes engañar con tarifas que sólo duran seis meses.